Muy buena concurrencia la verdad, ni bien llegamos ya había fila esperándonos para poder inscribirse, tenemos alrededor de 70 personas ya inscriptas en el taller y bueno, es un desafío también para nosotros poder abrirnos a otros espacios de la zona de Río Cuarto, el gran Río Cuarto que es lo que estamos hoy abordando, específicamente acá en Higueras y ver obviamente cómo podemos acomodar el taller para que todos los que se inscriban puedan realizarlo. A pesar de que Higueras está pegado a Río Cuarto como decimos, la demanda es mucha. La demanda es mucha y la realidad también es que por ahí no haber tanta frecuencia de colectivos para ir para Río Cuarto, está bueno poder trabajarlo directamente en la zona donde está la necesidad concreta. Muchas veces trabajar por más de que sea en Banda Norte el taller dificulta llegar y bueno, ya no más con la cantidad de inscriptos que tenemos hasta el momento, ya habla de que hay una necesidad concreta y que los vecinos se acercan al Zoom. ¿En cuanto a los formal? ¿Cuándo comienza el curso? ¿Cómo se va a dar? ¿Cuántas veces por semana? Es una sola vez por semana, los días martes de 2 a 6 de la tarde, acá en el mismo Zoom de San Francisco, en el barrio San Francisco acá de Higueras y comienzan el 4 de septiembre las clases, así que van a durar 3 meses aproximadamente hasta fines de noviembre y luego tienen la entrega de los certificados en la propia universidad como todos los años. ¿Quién va a estar a cargo del taller? Es una vecina acá del barrio, no del barrio acá donde estamos haciendo el taller, sino de Higueras, es costurera de toda la vida, se llama María, así que seguramente muchos la conocen y bueno, ella se interesó mucho en la propuesta de poder brindar el taller, también es un desafío para ella poder ser profe de un taller más con tanta concurrencia y bueno, esperemos que obviamente pueda desarrollarlo de la mejor manera.